¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Claro! ¡Adante! ¡Pero vamos ahorita! ¡Vamos ahorita! Yo solo quiero obtener el video para convertirlo a un video de video. a Flash para poner en Facebook ¿Qué haces? ¿Has puesto que? Tíralo, tíralo ya Se fue Chato, está loco, pero está bueno El tipo se le hace Se le da la paloma 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 Y cuando paso por el arbolito de la guayaba Y se me cae así Como mi dedo Se le da la paloma 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 Ustedes sí tienen hambre Bueno Estoy sufriéndoles Pero Vamos ahorita Vamos Vamos ahorita Ya pasó ¿Qué? Ya pasó Estamos aquí Volando En el aire Si Si Si